Tengo algo para ti, cuando tengas un momento. ¿Quieres compartir alguna preocupación? Sí, echa un vistazo a esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si te ronda algo por la cabeza, puedes contármelo. No, 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 no. Solo personal autorizado. Tu colega tendrá que... Vaya, qué agradable sorpresa. Cuando me enteré de que Hadrian y tú os dirigíais a Londinion. Supuse que andabais investigando algo grande. ¿Encontrasteis lo que buscabais? Hace muchos años que no voy a Londinion. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ponseguisteis recuperar lo que buscabais? Eso son buenas noticias. Bueno, ¿se puede saber qué haces aquí? ¿Aún hay mucho que hacer para derrotar a los horromorfos, ¿no? Ah, sí. ¿Ah, sí? Tal vez pueda convencerte de que quede entre tú y yo. Desde luego. ¿Acaso te parece que esté en posición de hacer lo que afirmas? Te agradecería mucho que no le contaras a nadie tus descubrimientos. No queremos que nadie más saque conclusiones precipitadas, ¿verdad? Bueno, eres más inteligente de lo que me esperaba. ¿Quieres escucharme decirlo, no? Fui yo. Los ataques de horromorfos en Tau Ceti, en Nueva Atlántida, son cosa mía. Mi socio y yo nos coordinamos durante años para averiguar cómo utilizar el polen de la planta Lázaro fuera de Londinion. Aprendimos a sintetizarlo y a usarlo como un arma. Bueno, con lo inteligente que eres, seguro que tendrás alguna teoría de por qué haría algo así. Todo a su debido tiempo. Antes quiero ver si eres tan sagaz como aparentas. A ver, ¿por qué iba alguien como yo a meterse en tantos problemas? No podrías estar más en lo cierto. Los ataques eran una corrección. Cuando descubrí la planta, me planteé compartir lo que había hallado. Pero estábamos en guerra y no podía arriesgarme a que una información tan peligrosa cayera en manos equivocadas. Así que ordené el bombardeo del espacio-puerto de Londinion y solucioné dos problemas a la vez. Detuve la propagación del brote de horromorfos y evité que el potencial de la planta saliese a la luz. El colectivo Fristar tenía espías en todas partes. Me preocupaba que, si llegaba a saberse, el colectivo Fristar se lanzara a criar plantas Lázaro e invadiera nuestros mundos con oleadas de horromorfos. Justo lo que estaba sucediendo en ese momento en Londinion. ¿Matar a esas personas y sellar la ciudad para evitar muertes masivas? Era la única opción que parecía tener sentido entonces. Ahora es fácil decirlo, pero en ese momento no iba a añadir otra posible variable peligrosa a una guerra ya de por sí catastrófica. Luego terminó la guerra y con lo de mi juicio y mi ejecución tomé una decisión. Lo había dado todo por las colonias, incluso mi vida tal y como la conocía. ¿Y qué recibía a cambio? ¿Hicieron las CEU algún esfuerzo para proteger mi legado? ¿El legado de mi hija? No, se nos sacrificó por servir a las CEU. Así que me guardé lo que descubrí y organicé los ataques para arreglar las cosas de nuevo. Mi hija sería una heroína. Era un asesor fiable. Encontré a Kaiser, al equipo de investigación. Y cimenté mi nueva posición e influencia cuando les di el nombre de la persona responsable del ataque a Nueva Atlántida. El querido y ya fallecido Dr. Regina Lorleis. El socio que me ayudó todos estos años y al que siempre le cargué la culpa. Qué suerte que muriera antes de hacer más daño. Sus décadas a la fuga tocaron a su fin gracias a tu impecable e inestimable colaboración. ¿Por qué no iba a querer estar en buena sintonía con la gente que controla mi vida? Llámame loco si quieres. Puede que siga soñando con vivir algún día fuera de estos muros. Necesitaría una cara nueva, claro. Pero tampoco sería imposible. Aunque ahora... No sé yo. No fue fácil. Pero lo bueno de ser odiado es que la gente haría cualquier cosa para evitar tratar contigo. Quisieron hacer como si yo no existiera. Así que lo utilicé en mi beneficio. Establecer un canal de comunicación con Orleis a través de los equipos de las CU fue muy complicado. He dirigido campañas menos angustiosas. Creyeron que estaban atrayendo a delincuentes perseguidos. Pero en realidad estaban entregando tábulas codificadas con instrucciones que solo podía ver su destinatario. Apareció justo en el momento adecuado para caer en las manos correctas sin que las CU se diesen cuenta de con quién estaban tratando. Fue un trabajo lento. Pero, como puedes ver, efectivo. No hay héroes sin villano. Lo único que hice fue darnos la oportunidad de superar a uno y convertirnos en el otro. Todos salimos beneficiados. Por eso hice que Orleis reprogramara a Kaiser para que esa vieja máquina te guiara a donde yo encontré la planta hace años. Hice todo lo posible para asegurar tu éxito y el de Hadrian. Y mira los resultados. Sé de buena tinta que el gabinete planea honraros a ti y a Hadrian cuando todo esto termine. ¿Acaso no es preferible eso a vivir en el ostracismo haciendo trabajillos de poca monta para la vanguardia? Con la vaga esperanza de quizá ganarse algún día el derecho a comprarse una casa en el pozo. Se te honra solo porque yo arreglé las situaciones en las que podía ocurrir. Dame las gracias. Y no olvidemos la importancia de nuestro verdadero objetivo. Eliminar a los horromorfos y asegurarnos de que el secreto de la planta Lázaro no salga a la luz. Salvaremos a miles, incluso millones de vidas. Lo único que pido es proteger una vida más. La mía. Ya he enviado al gabinete las pruebas del papel que desempeñó Orleis en los ataques, omitiendo mi propia participación. Lo único que te pido es que confirmes mi versión y le digas al gabinete que fue Orleis y nadie más. Aún tengo una larga lista de posibles amenazas para las CEU. Esto no tiene por qué ser el final de nuestra colaboración. Dar caza a criminales y otras amenazas para las colonias unidas. Espero que me den algo más de manga ancha cuando todo esto acabe. Tú me ayudarías como hiciste con Orleis. Los localizarías y evitarías que perjudicaran a las colonias unidas. Pero es imposible si el gabinete averigua que soy el responsable de los ataques. ¿Y a cuántos has matado tú para llegar donde estás? No existen las grandes obras sin coste en vidas, ya sea ganar una guerra o... ...escavar el túnel de un tranvía. ¿Hemos sacrificado a unos cuantos en los ataques para proteger seguramente a millones? Me parece un precio justo. Solo espero que lo veas igual y no menciones mi nombre en las charlas que están por venir. Es una pena, pero no estoy en posición de negociar. Aunque tú y yo no tenemos por qué ser enemigos. Tú piensa en la oportunidad que he creado aquí. Hay más en el horizonte si haces lo correcto. Solo personal autorizado. Tu colega tendrá que quedarse aquí. ¿Qué pasa, cariño? Tú primero. Cuidado. ¡Ahora! Justo a tiempo, acabamos de llegar Buenas noticias El microbio y el aceles son tan efectivos contra las sanguijuelas térmicas como contra los orromorfos Así que cualquier plan debería funcionar para eliminarlos de nuestros mundos Considerando de lo que es capaz la planta Lázaro, no creo que podamos encargarnos de esas cosas lo bastante rápido Ya le he enviado la información al gabinete para ponerlos al día Bueno, ¿y qué hay de ti? ¿Has encontrado algo? ¿Te ha dicho mi padre lo que sabía sobre la planta Lázaro? Lo sabía En cuanto escuché esa grabación, supe que... ¿Por qué? ¿Dijo por qué lo hizo? Ya hay que ser retorcido para pensar que algo le haya hecho más daño al apellido Sanón que él mismo ¿No? ¿Nos estás diciendo que el ataque a Nueva Atlántida fue obra de Bae Victis como la caída de Londinion? Eso es una auténtica locura Y todo para intentar restaurar su apellido ¿Cómo pudo pensar que algo así iba a funcionar? Bueno, en cuanto informemos al gabinete, se asegurarán de que no vuelva a hacer nada parecido nunca más Espero que desaparezca cualquier conexión que tuviera con el mundo exterior Asegurarse de que sus futuros planes y maquinaciones no salgan de su celda Pero la verdad es que no lo sé Está en una posición particular Y les ha hecho un daño diferente a las colonias Eso es, que se haga justicia por todos a los que hirió Así que supongo que ahí tenemos la respuesta Lo único que podemos hacer es ir a ver lo que opina el gabinete de todo esto Salvo que quieras hablar de algo más Puede que esta sea nuestra última oportunidad de hablar las cosas antes de que el gabinete tome una decisión sobre los orromorfos El microbio llevará a cabo la eliminación mucho más rápido Si nos preocupa que vuelva a utilizarse la planta Lázaro, esta es la opción adecuada El gabinete puede asegurar la planta Lázaro Así no nos arriesgaremos a más sorpresas si trasteamos con un microbio Te estás emparanoiando Sabes cómo funciona Podemos hacerlo con seguridad Ya sé cómo funciona Conozco los cálculos Pero una probabilidad de mutación de una entre un millón no es cero Bueno, pues parece que no hemos acabado Supongo que lo mejor sería dejar que opine el gabinete A ver qué prefiere Pues vamos allá Os damos de nuevo la bienvenida Ojalá nos reuniésemos en mejores circunstancias Pero según el informe de Hadrian y el que acabo de recibir Parece que el ataque de orromorfos en Nueva Atlántida No fue un hecho furtuito, sino un asalto planeado ¿Es cierto esto que leo? Este informe procede de una fuente particularmente confidencial Que nos es familiar Sí, es una de las razones por las que sus hallazgos son tan preocupantes ¿Entonces es cierto que el ataque a Nueva Atlántida fue deliberado? Por Dios ¿Un ataque con orromorfos? ¿Cómo es posible? Recibiréis un informe completo en cuanto hayamos acabado ¿Entonces es cierto lo que afirma el segundo informe? ¿Fue Reginald Orlais el responsable de los ataques? Orlais Bueno, parece que ese informe es incorrecto François Hanon fue el responsable de los ataques ¿Qué hizo qué? Eso... Eso es imposible No tiene el tipo de acceso necesario para... Está claro que consiguió acceder, jefe Sarkin Señora presidenta, llevo años diciendo que Si no nos encargamos de ese hombre, esto acabará en tragedia Ya está bien Espero que los aquí presentes comprendan Que cuanto se acaba de decir Es un secreto de estado de primer orden Dicha información no saldrá de esta sala Bueno, esa es una acusación bastante grave por parte de tu grupo Visto que François Hanon no ha salido de su confinamiento En unas dos décadas ¿Tienes pruebas que lo demuestren? Se transformó Se transformó Un noromorfo salido de la nada Un arma invisible Ningún planeta estará seguro Válgame el cielo ¿Es él de verdad? Habría reconocido esa voz en cualquier parte François Sabía que podían hacer esto Y no dijo nada Es un sociópata Simple y llanamente Agente, por favor Coge esa grabación Sí, enseguida Mis disculpas Lo lamento Por supuesto Iniciaremos una investigación completa De cómo ha podido pasar esto Aunque no me cabe duda De que el almirante No tardará en compartir Todo lo que sabe sobre el asunto Cuando se le muestre la grabación Jefe Yashin ¿Puedes enviar a uno de tus interrogadores Para que tenga una charla con el almirante? Daré la orden de inmediato Bien Sumado al resto de cosas que has descubierto En fin No creo que las colonias unidas Puedan agradecértelo lo suficiente Le hemos fallado A la gente de las colonias Al no encargarnos antes de Bae Victis Mi intención es rectificar ese error inmediatamente Vaya, eso es De lo más desconcertante Pero supongo que cortarle el contacto Con el mundo exterior a Bae Victis Será solo el principio de su castigo Eso tendrá que decidirlo el gabinete Pero no es de mi agrado Que se aprovechen de nuestra clemencia Ya va siendo hora Ahora que hemos desenmascarado al villano Podemos ocuparnos de otros asuntos Con la de cabos que has atado La planta Lázaro Los ataques Las sanguijuelas térmicas Probablemente hayáis salvado miles de vidas Pero ahora le corresponde al gabinete Garantizar que esto no vuelva a suceder Por tanto El gabinete asegurará La planta Lázaro en Londinion Todo el material relacionado con la planta Quedará clasificado Para evitar que nadie más Conozca su naturaleza Buena decisión Señora presidenta Bueno Por suerte La hostilidad natural de Londinion Facilita bastante Mantener a los intrusos a raya Pero nos aseguraremos De contener su crecimiento De que el acceso a la planta Esté bien regulado Y de aumentar la presencia De nuestras tropas en Londinion Ya estamos debatiendo La eliminación de una especie Explícame por qué quieres Que acabemos con otra Eso solo es una solución parcial Las CEU deberían involucrar Al colectivo Freestar En la operación Para intentar ser Lo más transparentes que puedan Y en cuanto nos hayamos Ocupado de Baevictis Adiós a nuestros problemas Y nos permite centrarnos En lo que está por venir Muy bien Eliminaremos la planta Muchas gracias por la sugerencia Bien Pasemos al último tema El gabinete ha acordado Implementar un plan Para lidiar con los horromorfos Y ahora también Con las sanguijuelas térmicas Más presentes en los mundos humanos De hecho Ya hemos empezado A poner en marcha medidas Para buscar nidos desconocidos En todos los puertos Y asentamientos De las CEU Aunque nos consta Que es una solución parcial El proyecto Que estamos emprendiendo Será arduo y largo Así que nuestro primer paso Será decidir Cómo gestionaremos Todo exactamente Presidenta El microbio supone un gran riesgo Los aceles son más seguros Para alguien con conocimientos De biología limitados Puede Pero la tecnología Que hay tras el microbio No es ningún misterio Presidenta No es peligroso Usarlo para eliminar A los horromorfos Sería la vía más rápida Para proteger a la humanidad Y las soluciones rápidas Suelen ser las que mejor resultan ¿Verdad? Como ves El gabinete no es capaz De llegar a un acuerdo Nos gustaría saber Cuál es la posición De tu grupo ¿Comandante? Lo hemos debatido Largo y tendido Pero aún falta La opinión de mi camarada Ya veo Sé que quizá No sea tu especialidad Pero nos gustaría saber Qué opinas al respecto Buenas noches Gracias ¡Tres! Estoy totalmente de acuerdo. No debemos profundizar en ciencias impredecibles. Esperemos que los mantengan bajo control. Eso es precisamente lo que pretendemos. Orden, por favor. ¿Comandante Sanon? Doctor Walker, ¿le parecería aceptable? Confiamos en su juicio. Asunto zanjado, pues. Comenzaremos el proceso de inmediato. Hoy es el día en el que la División de Gestión de Horromorfos de las Colonias Unidas os da la bienvenida a los tres como miembros fundadores. Como corresponde a un grupo así, el gabinete quería mostrar su gratitud. En el día de hoy, el número de ciudadanos de clase 1 aumentará en tres. ¿Clase 1? ¿Los tres? ¿Es una broma? Lo que intenta decir es que... muchas gracias. Ah, sí, sí, eso mismo. Muchas gracias. Es un estatus reservado solo a quienes han consagrado su vida a las Colonias Unidas o realizado proezas por su causa. Los de la clase 1 disfrutan de un crédito amplio y de descuentos adicionales en el coste de las mercancías de las colonias. Y me han dicho que el ático es... impresionante. Os lo habéis ganado. Bien, hay mucho que hacer. Comandante Sanón, Dr. Walker, espero que estéis dispuestos a seguir trabajando a la cabeza de la investigación de la DGH en Marte. Sería todo un honor. En lo que a ti respecta, la vanguardia facilitará gran parte del apoyo de la DGH sobre el terreno. Como miembro de la vanguardia y la DGH, confío en que cumplas con tu deber. Habla con tu comandante. Tú alas, si no recuerdo mal. Debería poder facilitarte misiones de ahora en adelante. Además, te ayudará a conseguir los beneficios que conlleva el ser clase 1. De parte de todas las colonias unidas, tienes nuestro más sincero agradecimiento. Se ha aplazado la reunión. Has descubierto al culpable de los ataques. Parece que investigar no se te da mal. Lástima que no haya vacantes de detective en seguridad. Consulta con tu oficial al mar. ¡Suscríbete al canal! Vaya, vaya. Tengo que decir que esto es nuevo. Nunca había tenido a nadie de clase 1 en mis filas. Enhorabuena. Es todo un honor. Hay que hacer algo importante para las colonias para ganarse esa clase de distinción. Solo he conocido a un par. Y desde luego, nunca les he dado órdenes. Es todo un orgullo. No me lo agradezcas. Todo esto es cosa tuya. Me he adelantado y he procesado tus beneficios como clase 1. Todos los bienes y servicios de las CEU tienen ahora un descuento del tipo gracias por proteger las colonias. Y los créditos deberían estar en tu cuenta ya. Pero para entrar en tu ático, tienes que hacer una visita a la oficina de Aferion. Ellos podrán darte acceso. Al salir por la puerta, al otro lado de la plaza, junto a las embajadas, busca el símbolo de Aferion. Los peces gordos quieren que sepas lo mucho que aprecian lo que has hecho. Pero con eso ya zanjado, es momento de darte una nueva tarea. Están las misiones típicas de la vanguardia. Usar tus habilidades de piloto para defender el espacio de las CEU. O puedes ayudar a la DGH a eliminar horromorfos. Oh, y tengo una solicitud del Dr. Walker. Quería que le ayudases a recoger muestras biológicas para estar alerta ante cualquier futura amenaza alienígena. ¿Te llama alguna de estas misiones? Ya, es cierto. Bueno, podemos ponerle remedio ahora mismo. Ah, vamos allá. Según el informe, en esas coordenadas unas naves dispararon a otras de las colonias unidas. Usa métodos letales si es necesario. Los agresores eran de Ecliptic. Yo sacaría la artillería pesada. Buena caza. ¿Tienes autorización para hacer lo que sea con tal de derribar esas naves enemigas? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Trabajo de exterminación? Tengo de eso. ¿Estás a punto para partir ya? Entonces entremos en detalles. Vale. Estas coordenadas deberían llevarte hasta tu primer objetivo. Toma. Estas misiones son bastante claras. Ve a la ubicación y mata al bicho antes de que pueda causar cualquier daño. No hagas ningún disparate. No vaya a ser que acabes tu primera caza con más huesos rotos que enteros. Supra et ultra. No hay restricciones para esta misión con el horromorfo. Haz con él lo que creas conveniente. O tenías algo de lo que informar. Vale. Eso sí que no lo he visto venir. No digas ni una palabra más. Ya sé de qué va esto. Se cree que se merece un ascenso. Y que eso es sinónimo de traslado, puesto de mando y puede que hasta nave nueva y despacho grande. ¿Tú le conoces bien? ¿Qué opinión te merece? No es la primera vez que oigo eso. Es obvio que por la paciencia no destaca. El aluvión constante de mensajes ya me parecía una exageración. Pero si encima envía a gente aquí... Vale. Alguien de la vanguardia me dio hace poco un buen consejo. Y voy a ponerlo en práctica ahora mismo. Me gustaría que le entregaras este mensaje a Bastien de mi parte. En nombre del mando de la vanguardia. Va a ser el primer y único receptor de una nueva distinción. Todo un honor. Y espero que así se lo parezca. Por favor, dale recuerdos de mi parte. Gracias. 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 Gracias.